Llegando a ti con María a mi linda flor ¿Dónde se habrá ido? ¿Cuál será su vida? ¿O se habrá casado? ¡Ay, suerte de mí! ¿Dónde se habrá ido? ¿O se habrá casado? ¿Cuál será su vida? ¡Ay, suerte de mí! ¿Cuál será su vida? ¡Ay, suerte de mí! ¡Ay, suerte de mí! Linda Manilú, cuando empezamos éramos dos palomitas y un solo corazón Linda Manilú, cuando empezamos éramos dos palomitas y un solo corazón ¿Ahora qué te pasa? ¿Ahora qué sucede? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estarás? Cumple tus palabras, promesa que me hiciste quererme toda la vida ¡Esa es la verdad! Yo te he querido, marita Yo te he amado, marilú Tú no has sabido comprender ¡Mujer, mujer y gata, has sido! Con mi pobreza te compré dos gallinitas te compré ¡Mujer y gata, has sido! Tú no has sabido comprender ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Baila, baila, Gloria! ¡Así como en Chola! ¡Baila, baila, baila, baila!